Hola belleza, te doy la bienvenida a un nuevo video y si aún no me conoces, mucho gusto, yo soy Sammy y en el video de hoy voy a mostrarles cómo es que preparo mi shampoo de Romero. Este shampoo lo llevo utilizando desde que comencé el calendario cronograma capilar y me ha ido excelente. Y si me sigues desde hace tiempo, pues sabes que yo utilizaba el tónico de Romero, lo aplicaba directamente en el cuero cabelludo, me hacía masajes, etc. Pero en vista de que este tónico cuando no lo aplicaba, pues primero no dejaba el cabello oliendo rico, al contrario, el Romero es un olor muy fuerte, tiene un olor muy fuerte, por eso no me gustaba como el olor que dejaba mi cabello. Y segundo, pues no dura mucho, así tú lo guardas en la nevera, pues no dura más de una semana. En vista de esto, lo que hice fue llevar ese tónico a mi shampoo para lograr que se preservara por más tiempo. El Romero ayuda a que el cabello crezca correctamente, que crezca fuerte, saludable y también ayuda a eliminar o disminuir la caspa y la picazón del cuero cabelludo. Pero antes de comenzar con esta preparación, quiero invitarte a suscribirte si te encanta ese tipo de contenido, a que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada que suba un nuevo video. También me puedes seguir a través de Instagram, que por aquí estoy súper activa y doy muchos consejos que quizás te puedan interesar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El Romero que compro es fresco y para reservarlo lo congelo. Puse a hervir un poco de agua y apenas hirvió, puse esos cubitos de Romero e incluí unos de manzanilla que también tenía allí. Pero obviamente pues solamente lo puede hacer con Romero. Y dejé esto a fuego bajo por aproximadamente unos 5 minutos o hasta ver que el agua se vea bien, bien cafecita. Luego esto lo pasé por un colador y lo dejé reposar hasta que se enfriara. Una vez frío lo llevé al champú, al champú de Johnson's, que es el que yo utilizo. El consejo es que traten de utilizar un champú que sea suave. Y lo agité muy bien. Y listo. Así de fácil obtuve mi champú de Romero. Una forma fácil de utilizar el tónico sin estar preparando uno a toda hora o cada semana. Y para las que se lavan el cabello más seguido, por eso es recomendable utilizar un champú suave para que no te reseque el cabello. Recuerda que cada que lo apliques, lo vas a aplicar sobre el cuero cabelludo y vas a hacer masajes con la yema de los dedos para así limpiar el cuero cabelludo y estimular el crecimiento. Ese champú lo pueden utilizar en todas las texturas de cabello. Si tienen el cabello liso, si tienen el cabello rizado, como tengan su cabello, lo pueden utilizar. Y listo. No siendo más, me despido con un beso enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like, no olvides suscribirte si te encanta ese tipo de contenido. Te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.